El semanario satírico Le Canard en Chenet asegura que el candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, recibió en 2013 un préstamo sin intereses de 50.000 euros que no declaró. Un dinero que, según este medio, recibió de un empresario propietario de una revista en la que colaboró su mujer Penélope. Los agentes sospechan que su contratación pudo ser un favor después de que le dré de la Chaguer, como se llama el hombre de negocios, recibieran 2.010 a instancias de Fillon, entonces primer ministro, la gran cruz de la Orden Nacional de la Legión de Honor, una de las principales distinciones del país. Por su parte, uno de los abogados del líder conservador asegura que el préstamo fue reembolsado íntegramente, un hecho del que, dice, están al tanto los investigadores. El empresario del que recibió el préstamo fue llamado recientemente a declarar, en el marco de la investigación abierta contra Fillon, por los supuestos empleos falsos de su mujer y dos de sus hijos. Desde que Lecanagan Chaney destapara el escándalo de los supuestos empleos ficticios a finales de enero, lo que llevó a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Nacional Financiera, Fillon se ha presentado como víctima de una campaña mediática, política y judicial en su contra.